bueno en este vídeo vamos a ver cómo quitar y poner sonido al reloj lo que se tiene que hacer es donde dice mode se oprime varios segundos y como podrán ver cuando oprimimos de apareció la palabra mute y para volver a activar el sonido damos mod de varios segundos y ya de ahí se quita